El coronel Diego Pérez de los Cobos renuncia, al menos por el momento, a seguir en la vanguardia más visible del Instituto Armado. 3. Tras su cese como jefe de la Comandancia de Madrid ha sido destinado, a petición propia, en comisión de servicio, a la Intervención Central de Armas y Explosivos. 4. Se trata, según confirman todas las fuentes consultadas, de un puesto básicamente administrativo y de puro papeleo, sobre el control de las licencias de los cazadores, vigilantes de seguridad y empresas mineras. 5. Un trabajo muy alejado de la primera línea que hasta ahora había ocupado. 6. Pero su paso por la intervención de armas podría ser breve. Según fuentes cercanas al propio coronel Pérez de los Cobos no tira la toalla y no piensa en el retiro. 7. Es más, está estudiando estos días recurrir por vía contencioso-administrativa su destitución, al entender que, a pesar de que el puesto de jefe de la Comandancia de Madrid es de libre designación, fue apartado del mismo por motivos ilegales como sería la petición de información sobre la investigación de los efectos de la manifestación feminista y otros eventos el 8 de marzo en la expansión del coronavirus, unas pesquisas que ya estaban judicializadas. 8. Como primer paso para esa posible demanda, ha reclamado a Interior el expediente completo sobre su cese. 9. En el puesto que hasta ahora ocupaba Pérez de los Cobos, el Ministerio del Interior ha colocado al teniente coronel David Blanes González, un mando de perfil bastante desconocido que era hasta ahora el máximo responsable de la unidad fiscal y aeroportuaria de la comunidad. 10. Blanes no era, ni mucho menos, la primera opción de Fernando Grande Marlaska, quien ha visto como varios coroneles, el mismo rango que tiene de los Cobos, han rechazo ese puesto que, en otra situación, estaría entre los más deseados del cuerpo. 11. Así las cosas interior ha tenido que recurrir a un teniente coronel, rango inmediatamente inferior al de coronel, para cubrir un puesto clave en la institución como es el máximo responsable de la Guardia Civil en la Comunidad de Madrid. 12. Según explican responsables del cuerpo, no es en absoluto habitual que una comandancia de la relevancia que tiene Madrid esté liderada por un teniente coronel. 12. Blanes obtuvo el empleo de teniente en 1991. Su primer destino fue en la comandancia de Álava, concretamente en la Guardia y la Bastida, más tarde fue destinado a la unidad de seguridad de la Casa del Rey. 13. También en la voz esto es lo que podrán hacer los gallegos a partir de lunes en la fase 3. La voz de Galicia, Noelia S. Ilvos a toda Galicia puede sufrir en cualquier momento un seísmo. La voz de Galicia, Jorge Casanova. Los viajes desde Madrid a Galicia se disparan un 25% con la desescalada. La voz de Galicia, Manuel Varela. Conoce toda nuestra oferta de newsletters. Hemos creado para ti una selección de contenidos para que los recibas cómodamente en tu correo electrónico. Descubre nuestro nuevo servicio. Accede. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.